Hoy es 6 de enero del 2002, te ofrecemos algunas noticias en el norte de Huehuetenango y también en otros departamentos de la República Guatemala. Bienvenidos. Después de las fiestas de Año Nuevo, la playa de Champerico quedó llena de basura. Cientos de personas abarrotaron las playas en el país durante las fiestas de fin de año. Sin embargo, algunos denunciaron que se quedaron llenas de basura, especialmente la playa de Champerico en Retaluleu, que los visitantes dejaron gran cantidad de basura, según se constata en imágenes que se publicaron en redes sociales. Desde objetos desechables como platos, vasos, botellas, envases, plásticos, bolsas, pañales, condones, contenedores de comida rápida, latas de cerveza, calzones y otras prendas de vestir y así basura en general, indicaron las autoridades. Así fue lo que dejaron los turistas que estuvieron en esta hermosa playa de Champerico. Cada año Guatemala recibe turistas de Europa, Estados Unidos, Suramérica, Centroamérica y también los mismos guatemaltecos van a pasar sus fiestas en estas playas, que es lamentable que se haya quedado de esa forma. Vamos hasta Huehuetenango y esto no es chilero. Vamos a continuar con la basura. El turista Miguel Kohler, procedente de McAllen, Texas, Estados Unidos, estuvo visitando Huehuetenango, particularmente el mirador de Juan Diegues Olaberri. Durante sus vacaciones, se sorprendió con lo que vio. Lamentablemente, se llevó una gran sorpresa, una mala impresión de este sitio turístico, pues lo encontró lleno de basura por todos lados, haciendo énfasis en botellas, en ropas viejas, en prendas viejas y en otras, a cosas que están tiradas en todos lados, en mala condición y por supuesto, mal cuidado. El mismo hace un llamado a las autoridades para que den mantenimiento a estos lugares bonitos en Huehuetenango, que los turistas de cualquier otra parte del mundo gustan visitar. La indignación no solo fue de los turistas extranjeros, sino también de quienes a diario visitan este lugar, especialmente los huehuetecos o de otro departamento y hacen un llamado a las autoridades para que le den mayor cuidado. Indicó la fuente de noticias en red social, chilero es huehueteco. Ahora, continuamos en Huehuetenango, pero nos vamos hasta Santa Cruz Barías, y es que una comunidad en Santa Cruz Barías impondrá una multa de 500 quetzales a todo aquel que contamine los ríos. Una iniciativa por parte de líderes comunitarios del Cantón B, Las Brisas en Santa Cruz Barías, para evitar la contaminación del río Shan Shan. Últimamente, personas que circulan en el lugar han tomado el río como un basurero tirando cualquier tipo de objeto. La comunidad ha tomado la decisión. Voluntariamente tomaron la iniciativa de realizar una limpieza grande en el lugar y a la vez hacen un llamado a los vecinos para evitar seguir contaminando el río. Según acuerdo comunitario, la persona que sea sorprendido botando basura aquí, se le pondrá una sanción económica de 500 quetzales. Muy buena iniciativa del Cantón B, de Las Brisas, aquí en Santa Cruz Barías, de sancionar por 500 quetzales a todo aquel que tire basura en este río. Para los que somos de esa área, el río Shan Shan. Ahora vamos a nivel internacional. Vamos hasta Brasil. Y la nota dice de la siguiente forma. Nathan de Brito, que entonces tenía nueve años de edad, tuvo la oportunidad de conocer al Papa Francisco. Se bajó entre la gente y subió al carruaje para abrazar al Santo Padre en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en el 2013. Una imagen que cautivó a todo el mundo y a todos los creyentes. El joven o el adolescente indicó que tras recibir ese abrazo, sintió el deseo de ser sacerdote. El Papa Francisco recibió esta nota y envió una cruz pectoral del Papa con autorización para que el muchacho lo usara. Actualmente, él es postulante de la Orden de los Frailes Menores en Brasil. Yo agrego en esta nota algo más, como una frase más. Hay quienes dicen que el Papa es el Anticristo. No encuentro lógica que un Anticristo te inspire a seguir a Jesús. Las noticias de hoy, 6 de enero. Aquí están, muchas gracias por su fina sintonía. Somos Pancholón Radio Internacional. Descarga nuestra aplicación en Seno Media, Seno con Z, Seno Media. Y búscanos en todas las plataformas como Pancholón Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!